Salida del vuelo Intercanarias 8.1.3.5 con destino del edificio norte. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número C-8. Todos los días te imagino, cómo te debes ver sin ese valentino, con ese cuerpo asesino divino, ma. Que yo esté pensándote, para mí es normal, todo lo que tiene a mí me gusta. Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal, y si no me volvemos no me asustas. Tienes cara, beck, te gusta picking a ti, pa' de todo lo mal, te ves cara, becky, clasic, cuatro fantasies, pa' qué problema a ti. Tú tocándote, me lo voy a poder estar, usa lo que me gusta, va a seguir jugándome, que yo no voy a pantombrar, te voy a correr la multa. Yeah, baby, bienvenida al party, tú eres una Barbie, cuerpo de Barbie, yeah. Porque desde que no tiene D, se pone en mis ojos gris, se sube la faldilla, es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta, es un estima, al arco que llega y a la destroza. No le pongo frenos, si esas nalgas me las bajas pa'l suelo, si se hipota, no le gusta lo normal, todo ese extremo. Déjame ver todo, no sé que es nada formal, pero dame lo que ido, me vivo el cojón, esta noche voy a sentir todo lo que diga el contento, yeah. Cada vez que te gusta el friki, nati, nada de lo romantic, tú te ves cara, becky, clasic, cuatro fantasies, ¿y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrada, tú sabes lo que me gusta, sigue jugándome, que voy a fantasiar, te voy a correr la multa, oh. Mami, esto es un arresto, te voy a cobrarles pa' mirarte con impuesto, me saca la esposa y firme presto, voy por más nada, es que no me molesto, yeah. Tú tienes para que eres una nativa, voy debajo de los cojones, yeah. Oh, chicas no se comparan, mami, seguro de que hay maway, oh, poor boy, oh, my God, tú te mueves así, mami, you call me stop, ey. Peligrosa, pero I'm falling in love, es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esas nalgas me las bajas del suelo, que se hipote, yeah. Si se muestra el pa' encima, me pongo en su bala, con mucha cara, de que le gusta, freaking a ti, a lo romantic, tú te ves cara, becky, clasic, cuatro fantasies, ¿y qué problema a ti? Tú tocándote, pero acá por el sol, tú sabes lo que me gustó, sigue encontrándome, que yo no voy a fantasiar, te voy a ir con la monta, go. Cuando me vienes así, ojitos atorca y gris, pierdo el juicio, me pongo pa' ti, mi chamba me voy a vivir, y es que cuando te regrese a ti, el corazón me vuelve a ti. Cuando quedamos baby Salgo a la calle a buscarte, pues normalmente siempre estás ahí, me da miedo encontrarte, juntitos no tenemos fin. Amaneciendo en la rave, resuena un bombo que me hace subir, una calada, la risa así en tu cama, si quieres me quedo a dormir. Es que soy yo quien desaparece, pero el día ese te estuve esperando, ahora estoy tontito, fotito en historias, a ver si te pica y comentas un algo. Tú vas muy rápido, baja dos marchas pa' no estamparnos, si quieres te quiero, pero vamos a ver, ya tú sabes que tengo caprichos que no son musanos, mija. Contigo vivo tres pandemias, la tercera guerra mundial que gané, me acuerdo mirando, me acuerdo bailando, y de ese besito es la primera vez. Tú tienes delito y a mí que me gusta la noche, yo quiero joderte, par de veces donde tú prefieras, haciendo la croqueta en la arena. Cuando me miras así, así es como él, no te siento, un poquito es azul casi gris, para ti la mirada que tengo, un juicio me muero por ti, y esa mamá me voy a vivir, y es que cuando te ríes así, el coro me vuelve a vestir, cuando quedamos baby. Pero al toque nos vemos, nos vamos, me dice si eso, estamos de acuerdo, es un problema tenerte tan lejos. Miras aquilito, te lo voy a decir, yo ya vengo de vuelta, no te voy a mentir, crees que con esa me vas a conseguir, pero yo ya me sé el canadito feliz, y quiero que sepas, tu cara en mi cabeza, no paga renta, no paga alquiler, eres mi consentido, yo tu suga más, eh. Conmigo estás apañado, conmigo está todo apagado, conmigo tu mamá se duerme tranquila, sabes que lo tengo todo controlado, si, ven a mi casa y pasamos la resaca. Contigo me quiero poner todo gotito, contigo se hacen realidades los mitos, contigo me voy temprano de los sitios, yo sé que me cuesta, pero yo me quito, contigo voy a comer. A casa la vieja fría, hay par de viejas, te limpio el pescado, contigo el café siempre está caliente, te lío, tú y hoy me disigo acostado, yo no estoy jugando, no sé tus cositas, desde que haya drama me voy a otro lado. Sé que te egoísta, pero mira linda, la vida va loca, voy siempre doblado, yo soy feliz siendo un doble violín, ve, ya no quiero estar en la punta de adelante. Cuando me mires así, ojitos azul casi gris, pierdo el juicio, me mudo por ti, y a chamán me voy a vivir. Y es que cuando te ríes así, el coro me vuelve a latir, cuando quedamos baby. Y es que cuando te ríes así, el coro me vuelve a latir, cuando quedamos baby. Y es que cuando te ríes así, el coro me vuelve a latir, cuando quedamos baby. Y es que cuando te ríes así, el coro me vuelve a latir, cuando quedamos baby. Y es que cuando te ríes así, el coro me vuelve a latir, cuando quedamos baby. Y es que cuando te ríes así, el coro me vuelve a latir, cuando quedamos baby. Sin tu amor, soy yo ciego, me perdí en tu juego I need you close, I need you here, I need you close, I need you here Si es verdad que me amas, dímelo en la cara I need you close, I need you here, I need you close, I need you here I can see your intention, solo tú dime cuándo y dónde I can give you affection Te hablo de amor y no respondes, I can see your intention Solo tú dime cuándo y dónde, I can give you affection Oh no Cuando caigo en la soledad, sé que estás conmigo Yeah, duele muy adentro ver que no estás Este sentimiento de que te das No me juzgues y solo quiero que el tiempo gire hacia atrás No te dudes, en algún momento pensarás en regresar Don't you see that I need you so much No me juzgues y quiero un poquito de tu amor Oh na 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 la soledad, sé que estás conmigo, yeah, duele muy adentro ver que no estás, este sentimiento de que te da, no me busques y solo quiero que el tiempo gire hacia atrás, no te dudes en algún momento pensarás en empezar, don't you see that I need you so much, no me juzgues, yo quiero un poquito de tu amor, oh na na na, oh na 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 na, de tu amor, oh na 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 na, de tu amor, oh na 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 na, de tu amor Sin tu amor, soy un ciego, me perdí en tu juego, I need you close, I need you here, I need you close, I need you here, si es verdad que me amas, dímelo en la cara, I need you close, I need you here, I need you close, I need you here, I can see your intention, solo tú dime cuándo y dónde, I can give you affection, te hablo de amor y no respondes, I can see your intention, solo tú dime cuándo y dónde, I can give you affection, oh no. Cuando caigo en la soledad, sé que estás conmigo, yeah, duele muy adentro ver que no estás, este sentimiento de que te das, no me juzgues y solo quiero que el tiempo gire hacia atrás, no te dudes en algún momento pensarás en empezar, don't you see that I need you so much, no me juzgues, quiero un poquito de tu amor, una, na, 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 de tu amor, una, na, 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 de tu amor. Cuando caigo en la soledad Sé que estás conmigo, yeah Duele muy adentro ver que no estás Este sentimiento de que te da No me busques, solo quiero que el tiempo gire hacia atrás No te dudes, en algún momento pensarás en regresar Don't you see that I need you so much No me busques, solo quiero un poquito de tu amor Oh na na na, oh na 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 de tu amor Oh na 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 de tu amor Oh na 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 de tu amor Tudo lindo, 40 graus é tudo bonito, tudo certo, ela é o destino, ela é o foco de tudo bandido Os amigo perde, ela da corda, ela que escolhe e pouco se fode Porque o mundo vai pensar dela, só causa droga e beber cerveja e me dá xereca Diz que é livre, conheceu o abusivo, a liberdade é da indistante e ama a vida Não coleciona amor, retira tudo distante e viu a partida Diz que um dia foi seu mundo fez o próprio show de um drink Transformou em a meu próprio lado, o que consumiu um milhão de motivos pra ir comigo pra suíte Sábado ela quer me ver, vou puxá-la pra zona sul O cana já é de por você, beija essa linguasso Tá doidona de MD, baile olha lá que é piro Então bota o endereço no P do Santa Mar ao 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 P Ela não fode com vapor e nem coisa de vida, ela só quer o SD Depois que acaba o baile, ela não fode com vapor e nem coisa de vida, ela só procura e vê É que eu te pego diferente, preta, fode comigo e vê o sol raiar Morde esse beijo enquanto me dá essa bunda, combina com a lingerie branca Destaque da minha noite, destaque entre as amiga, faz da lança perfume Tudo é pra chupar minha pique, me estigue, me estigue, me estigue É linda, linda e bela, bela, meia noite é minha cinderela Ela, a má cobeçada da favela, ela domina o coração da fera Ela é linda, linda e bela, bela, meia noite é minha cinderela Ela, a má cobeçada da favela, ela domina o coração da fera Ela, 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 ela Él me tiene en la palma, de la mano, de la mano Estoy no echada a ese vicio, que no sano, porque tú Vuelves otra vez, pidiéndome volver Y me dura dos semanas, todo lo que me enfada Te admito que me dolió, que esté comiendo ese bombón Que la isla es muy pequeña, y me conozco a esa peña Y siento que pa' ti soy un yo-yo, no, no Que me recoges cuando quiero, aunque sueltas y no Me tiene en la palma, eh, lo que decide si nos vamos a ver No entiendo el depender de este hombre Que me hace daño, yo me engaño otra vez Él me tiene en la palma, de la mano, de la mano Estoy no echada a ese vicio, que no sano, porque tú Te pensas que no lo sé, quizás que no me enteré Pero esta isla chiquitita y tengo ojos en play inglés Hay cosas que no soy capaz, soy incapaz de hacer por mí Pero no hay una que no haga por ti ¿Cómo coño le digo que no en la palma de la mano? Estoy enganchada a ese vicio que no sano Hace lo que quiero conmigo y mañana queda en vano Todo lo que hicimos anoche, mañana lo olvidamos Me tiene en la palma, eh, lo que decide si nos vamos a ver No entiendo el depender de este hombre Que me hace daño, yo me engaño otra vez Él me tiene en la palma, de la mano, de la mano nos vamos a ver Estoy enganchada a ese vicio, que no sano, porque tú Me tiene en la palma, de la mano, el que decide si nos vamos a ver No entiendo el depender de este hombre Que me hace daño, yo me engaño otra vez Sigo teniendo todo lo único que falta es tú Me sigue teniendo loco Sigo bebiendo solo por los dos, ya tu salud Me sigue quedando poco Dick sigue poniéndome excusas, las sigo dejando pasar Conmigo esas cosas las usas, usas, usas Blusa debajo otra blusa, así como voy a pasar Normal que idealice a mi musa, musa, yeah Ya no sé por qué me mientes, vine para verte No pa' escuchar tus mentiras, me tiras, deliras, te giras y luego te vas Y yo voy detrás, eso está de más baby Déjate de rollo o déjame en paz Sigo teniendo todo lo único que falta es tú Me sigue teniendo loco Sigo bebiendo solo por los dos, ya tu salud Me sigue quedando poco Ya está bueno ya, me voy pa' no volver más Tú a mí no me vas a volver loco No pierdas tiempo esto ya está roto Es sencillo déjalo estar Si me preguntan ya no sepa Que me tus cartas rompí tus fotos No queda nada ya entre nosotros Que te vaya bonito Búscate a otro que te quiera mucho y que te dé besito Te lo doy entero y me lo devuelves en pedacitos Ni tú lo entiendes ni yo repito Yo ya no te lo derrito Pito, pito, golgorrito Tú te quitas, tú totito Perdón si te rompí el corazón Lo siento si te hice perder el tiempo Disculpa, sé que yo tengo la culpa Y más que nunca me voy a acordar De las veces que lo hicimos en el coche En un hotel, en un avión o en un bar Sigo teniendo todo lo único que faltas tú Me sigues teniendo loco Sigo bebiendo solo por los dos Ya tu salud Me sigue quedando poco Porque un día te fallaron, me fallaste Yo te vine a curar, tú me enfermaste Entrevienes animal, no olvidé cómo olvidar Pero aprendí que nada me enseñaste Baby, si no te la vida me sabe mal Quiero lobotomía pa' sacarte de una vez de mi cabeza Tú no eras mi pie, pa' Yo quiero que por eso no quiero salir Para olvidarme de ti, pa' salir de aquí Fue muy bebo, no quiero sentir Es que me a Madrid Y antes no era así No me importa, no vas a venir Soy la Vega sin la luz Soy T-Bane sin auto-tune Es que yo sin Pikachu Lola sin Lola ni tú Me falta un cacho si no estás tú Dicen que el tiempo cura todo, pero no, no, no Yo no tengo la paciencia pa' esperarte, amor Si de mí ya te cansaste, solo dímelo No seas bobo, tengo el corazón Troto a diario, cariño Porque solo pienso en ti, es barrio Dímelo, cómo te va ahora si no estás barrio Compro tequila por si fuera necesario Para olvidarme de ti, pa' salir de aquí Fue muy bebo, no quiero sentir Es que me a Madrid Y antes no era así No me importa, no vas a venir Soy la Vega sin la luz Soy T-Bane sin auto-tune Es que yo sin Pikachu Lola sin Lola ni tú Me falta un cacho si no estás tú Te veo entre la luz de la noche Te pienso y piso el acelerador No hay sustancia que me quita el dolor Voy a irme olvidar de quién era yo No hay sustancia que me quita el dolor Y no te voy a negar No hay sustancia que me quita el dolor No hay sustancia que me quita el dolor Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Que estamos claro Que estamos claro I don't want her, girl, I want you Kissing on your neck, you leave a tattoo I know you got a damn girl, she's freaking out You don't gotta ask, girl, I'm not good Baila, bacata, bacata Como ella lo mueve, si para, si para So you got me faded, I can't even fake it You know I want ya No te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Baila, baila, baila Como ella no mueve, si para, si para You got me faded, I can't even fake it Y no te voy a negar La industria No hablar mucho La que tú Sigamos rompiendo I don't want her, girl, I want you Kissing on your neck, leave a tattoo No you got a damn girl, I'm not new You don't gotta ask, girl, I'm not new Baila, 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 baila Como ella lo mueve, si para, si para So you got me faded, I can't even fake it Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Esta nena, 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 quiere que yo, ah, 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 porque sabe, porque sabe que yo, ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! Porque saben, porque saben que yo quiero Esa nena, esa nena quiere que yo Porque saben, porque saben que yo quiero Esa nena, esa nena quiere que yo Porque saben que yo quiero Que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena, boy Que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena Es lo que quiere esa nena Esa nena, esa nena quiere que yo Porque sabe, porque sabe que yo quiero Esa nena, esa nena quiere que yo Porque sabe, porque sabe que yo quiero Esa nena, esa nena quiere que yo Porque sabe, porque sabe que yo quiero Esa nena, esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero Es lo que quiere esa nena, güey Es lo que quiere esa nena, güey Es lo que quiere esa nena, güey Esa nena es guay, esa nena es guay, esa nena es guay, que es lo que quiere estar en agua Esa nena es guay, esa nena es guay, esa nena es guay, hasta la pasiva Esa nena es guay, esa nena es guay, esa nena es guay, esa nena es guay, que es lo que quiere estar en agua Esa nena es guay, esa nena es guay, esa nena es guay, porque sabes que yo quiero Eta nena es guay, esa nena es guay Eta nena es guay Yo lo que quiereza del Águagas Eta nena es guay Adicto al rewind, siempre es Kilian Si eso está potente, tíralo para atrás Parto las abujas, yo grito a pula La mezcla de la jodos vuelve a empezar Adicto al rewind, siempre es Kilian Si eso está potente, tíralo para atrás Parto las abujas, yo grito a pula La mezcla de la jodos vuelve a empezar Ey Ey Rewind Ey 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 Rewind Ey 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 Rewind Ey 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 Rewind Gumpinger disparando al DJ en un party tan oscuro metido en un solo Pa' la baby pa' los manes tengo baseline one line two line la que quiera pero vamos a bailarlo Ma' con la capa joscura yo no veo na' hasta sin la capa yo no veo na' Cuando el trabajo solo puedo gritar Rewind Los fintes yo vivo en un fintes me importa una mierda si te gusta o si lo finges Patiendo los parties desde que estaban del kinder tengo más registro que el camello de tu parque De lunes a lunes camino con estos aires por eso es normal que tu no puedas soportarme Si te sabes rico solo puedes quedar ey 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 Rewind Pa' pa' paso paso si me viene con que os pito lo rechazo ya yo Un combo de niños buenos pero por si acaso el karma te va a dejar comiendo con pajita Pero Windows Vista toma fuego y claro no me puedo permitir deja de ser tan guarro Pa' que sepan en tu barrio de donde llegamos el P.G.C. en el agua estamos La gente me pregunta Kilian cuando hay rabe Pero nunca me pregunta Kilian como estas Aquí estamos fuertes de carga altavoces Si tu te quieres venir vas a tener que tirar Un rewind Pa' serte sincero amigo si eso es un tema solo voy a gritar Un rewind A los que se van al baño y cuando están meando usan el sasam Un rewind Porque la cosa esta buena bailo Broden por culpa de este track Rewind Pa' ti que soy un pesao pero que tu haces algo especial Ey 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 rewind Ey 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 rewind Ey 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 rewind Adicta al rewind siempre es Kilian Si eso esta potente tíralo pa' atrás Parto las abujas yo grito pull up La mezcla te la jodo vuelvelo a empezar Adicta al rewind siempre es Kilian Si eso esta potente tíralo pa' atrás Parto las abujas yo grito pull up La mezcla te la jodo vuelvelo a empezar Tan finger Disparando al dj En un party tan oscuro metido en un zulo Pa' los pines y pa' los manes tengo paylan One line to line Lo que quieras pero vamos a bajarlo Ma' Con las capas oscuras yo no veo na' Hasta sin las capas yo no veo na' Cuando entro al bajo solo puedo gritar Rewind Los fintes Yo vivo en un fintes Me suda la polla si te gusta si los finges Partiendo de los parties desde que estaba en el kinder Tengo mas registro que el camello de tu parque De lunes a lunes camino con estos aires Por eso es normal que tu no puedas soportarme Mmm Ay ki Uh Rewind I know you're alive 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 I know you like me But I can't give you more It's not like before But I'm not in love Cause for me it's enough You take me higher I can't stop thinking about you I'm feeling so good I'm so excited I can't escape from you Too good to be true Take me higher 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 I know you like me But I can't give you more It's not like before But I am not in love Cause for me it's enough I can't give you more Take me higher 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 Muy suave como la cera y me siento bien Tan rápido como un X43 Como la vista libre en la mano Como Juan Salvador Hato A tantos pies y no siento el vello Efecto secundario, lo debo tu amor Ese es amor que me da calor No fue una delicia Todo pa' estar bien, todo pa' estar bien Todo pa' estar como si querías que sea Todo pa' estar bien, todo pa' estar bien Todo pa' estar como si querías que sea Ven, 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 ven Yo te voy a pido, mis tropas desplegadas sobre el tronero Esperan la señal para entrar en el juego Tan lejos como la voy a llegar tras la pausa Como ver a lo lejos del sol El espejismo es de oasis en el desierto Cada cara los dos ponen cuenta de que no son Nuestra imagina salen y viven los espejos No, 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 no Ven, 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 como tú querías que sea Todo va a estar bien, Gaultier Belén, Fetén Limousina y Chanel, paraíso de papel Viento sobre mi piel, un nuevo amanecer Es mi verano, zen, místico atardecer Yo soy lo que soy, no quiero ser mi parcer Entiéndeme, comprende que yo solo quiero ver anochecer Siente, consciente, naturaleza rebelde Nadando, levitando, mutrando el cambio en hacia tu mente Todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo va a estar como tú querías que sea Todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo va a estar como tú querías que sea como tú querías que se ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 A las 3 de la mañana 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 Señores pasajeros, empaten con la puerta número 11 El asiento para atrás y ya después hablamos más Tú, 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 ¿qué me has hecho tú? Tú, 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 ¿qué me has hecho tú? No se la de azo o no interesa Yo te voy a enseñarte cómo se besa Si es verdad todas las cosas que me cuentas Todos tienen tela araña en la cabeza Tú que me escuchaste toda la noche, me llevaste camino a tu coche Yo estaba dudando con eso, pero confía en el proceso Tú nunca me dijiste un sí, que era todo lo que haces por mí Ahora que no me dices que no, ¿cómo voy a decirte que no? Tú, 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 ¿qué me has hecho tú? Tú, 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 ¿qué me has hecho tú? No se la de azo o no interesa Yo te voy a enseñar, ve ahí cómo se besa Si es verdad todas las cosas que me cuentas Todos tienen tela araña en la cabeza Eso es todo desde la gente que es Todos tienen tela araña en la cabeza Pero hay un sueño y me conoce eso Acardé con todo cuando todo pesa Dejéme de los ojos cuando besa Para nada me voy a dejar en cabeza Dejéme de los ojos cuando besa Dejéme de los ojos cuando besa